A una hora norte de la ciudad de Nueva York, es el hogar de más o menos 200 personas. Niños, jóvenes, adultos y ancianos que afiliados al Bruderhof, Comunidad Iglesia Internacional, buscamos obedecer el Evangelio de Jesús viviendo libres del dinero y propiedades. Ser rico no es tener más, sino necesitar menos practicando valores de servicio y cuidado mutuo. Creemos que la verdadera felicidad y libertad no es tener todo lo mejor, sino hacer todo lo mejor con lo que se tiene, para beneficio de todos. Así, vivir en Comunidad Iglesia es trabajo misionero y una forma de proclamar el Evangelio. Gracias al amor de Cristo, a través del arrepentimiento, perdón, compasión, confianza y fe, somos testigos cada día del milagro de vivir como hermanos y hermanas, pese a nuestras debilidades, imperfecciones y fallas. Afirmamos que la Comunidad Iglesia acaba en justicia, desigualdad, violencia, adicciones y sus consecuencias que tanto angustian. Por ello, quien desea probar vivir en Comunidad Iglesia, sea como individuo o familia, tras un tiempo de contacto y acuerdo mutuo, serán invitados a participar del día a día. Si hay niños, podrán asistir a la escuela con nuestros hijos. La vida en Comunidad Iglesia no es un invento, es ejemplo de los primeros cristianos que describe la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Capítulos 2 y 4 Hombres y mujeres luchando por la paz y justicia, fe, esperanza y amor del reino de Dios. Una comunidad unida por y con Jesucristo, dirigida por el Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!